Para disfrutar del original sabor de la niega La tradicional con ritmo sin par de mi gaita vieja Yo quiero evocar a aquellos gaiteros y a las gaiteras Que como papá hacían con esencia esas gaitas buenas Para disfrutar del original sabor de la niega La tradicional con ritmo sin par de mi gaita vieja Yo quiero evocar a aquellos gaiteros y a las gaiteras Que como papá hacen con esencia esas gaitas buenas Con esencia y el calor de la tradición que cierran Las costumbres que se aferran al alma de mi folclor Iban rindiéndole honor los gaiteros de mi tierra Con esencia y el calor de la tradición que cierran Las costumbres que se aferran al alma de mi folclor Iban rindiéndole honor los gaiteros de mi tierra Vamos, vamos pues todos a cantar con mucha alegría Para saborear lo tradicional de la gaita mía Y simplificar en su repicar esa algarabía De aquellos gaitoles que no se escucha más hoy en día Por la esencia y el calor de la tradición que cierran Las costumbres que se aferran al alma de mi folclor Iban rindiéndole honor los gaiteros de mi tierra Con esencia y el calor de la tradición que cierran Las costumbres que se aferran al alma de mi folclor Iban rindiéndole honor los gaiteros de mi tierra No quiero dejar nunca de cantar mi gaita bonita Eso sería igual que no visitar más a la chinita Porque cada nota que de ella floreza la exquisita No quiero dejar nunca de cantar mi gaita bonita Eso sería igual que no visitar más a la chinita Porque cada nota que de ella floreza la exquisita Que aquel que es uleano la mala escucha y la necesidad Por la esencia y el calor de la tradición que cierran Las costumbres que se aferran al alma de mi folclor Iban rindiéndole honor los gaiteros de mi tierra Con esencia y el calor de la tradición que cierran Las costumbres que se aferran al alma de mi folclor Iban rindiéndole honor los gaiteros de mi tierra Iban rindiéndole honor los gaiteros de mi tierra